Hola, soy Adriana Converse, conocida también como Fat Pandora. Jamal me invitó a crear uno de mis maquillajes favoritos y conversar con ustedes de la importancia de resaltar nuestra esencia para sentirnos bien y cómo el maquillaje tiene un poder especial para expresar quiénes somos. Empezaré por la base que me sirve para emparejar mi piel y la voy a mezclar con este producto que yo amo mucho de verdad, que es el Insta Glow, que da más hidratación, color y un efecto como glowy. Me gusta mezclarlas para que se vea más natural el acabado. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a maquillar la mitad del rostro para que ustedes puedan ver como el contraste y a su vez les voy a ir contando cosas sobre mí que tal vez no sepan. Por muchos años me sentí avergonzada de mi cuerpo. Crecí en una familia en donde ser gordo era algo muy negativo. Con el tiempo me reconcilié con mi cuerpo, fortalecí mi amor propio y ahora soy mucho más segura de mí. Es que el amor propio nos ayuda a tener claro lo que somos, a reconocer el valor que tenemos nosotras mismas y que la opinión de nadie más nos define. Nos permite atrevernos a expresarnos sin miedo al que dirán o a lo que otros pensarán. El maquillaje es una forma de expresión. Define mi estilo, me permite divertirme e incluso mostrar mis emociones y resaltar lo que más me gusta de mí. Y este es un tip personal, después de aplicar el contour en crema, a mí me gusta aplicar contour en polvo para sellar y que así dure más. Ya brillamos por nosotras mismas, pero nunca está de más un poco de glow. Puedes elegir algo muy sutil o como yo ahora, crear un look más intenso y coloreo. Tú decides y eso es lo divertido. Muchas personas piensan que las mujeres nos vestimos o nos maquillamos para otros. Todo lo contrario. Este look es de mis favoritos porque me recuerda que sin importar lo que use, seguiré siendo yo. Por eso te animo a que también muestres cuánto te amas expresándote de la manera que gustes. Poniéndote su labial que te hace sentir libre, definiendo esas cejas que marcan tu mirada y te dan esa expresión única. Ponerte todo el glitter de sombras que quieras para brillar. Amarte y mostrarte como eres te da la confianza para enfrentarte al mundo y lograr lo que sea que te propongas. Para terminar con el look, estoy usando mi labial favorito que además no se corre ni transfiere. Es el Caramel Nude. Además, todos los tonos de estos labiales son parte de Mujeres Poder. La Causa Social de Jambal, que tiene como objetivo fortalecer la autoestima de niñas, adolescentes y mujeres a través de formación y herramientas que contribuyan en su crecimiento personal y generar un cambio positivo en su vida. Comprándolos estarán apoyando a fortalecer estos programas para que más mujeres reciban becas y le den color a sus metas y sueños. Bueno, eso es todo por hoy. Me encantó conversar con ustedes y mostrarles lo poderoso que es el maquillaje. Pruebenlo y espero verlas pronto.